El próximo dedicado a un grande de la música patagónica, Rubén Patagonia. El próximo dedicado a un gran de la música patagónica, Rubén Patagonia. El próximo dedicado a un gran de la música patagónica, Rubén Patagonia. Ven y Rubén, la mente voy a echar contigo, guardián del canto, papura Raúl Rodríguez. Ayer es que todos son hoy, pero que son igualitos, tu voz se trajo de más allá del Neuquén. Voy a gastar por convidar a todos con el cantar, te guardo por pasión y por verdad, poco común de encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!